Madeline Arias es la alcaldesa de Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia y que estuvo este jueves en Barranca Bermeja para participar de encuentros yariguíes que en esta última versión estuvo dedicada al turismo. Siempre lo he dicho, Barranca es muy bonito, Barranca puede vender servicios turísticos, es solo concentrarse en eso, es concentrarse en vender, en vender el municipio, en traer el turista, en hacer un trabajo articulado y sobre todo seguir, seguir por el camino de la organización, de embellecer sus sitios y de articular con el gobierno municipal. La mandataria destacó la forma como la administración municipal ha apoyado a Hacienda Nápoles como destino turístico. Muy bien porque es que el parque temático Hacienda Nápoles ha sido el gancho para que crezcan otros hoteles, para que crezcan restaurantes, para que crezca muchas oportunidades, el empleo informal y eso ha generado una economía en el municipio. Pero en este momento, en una parte muy importante de Puerto Triunfo, nosotros estamos generando muchísimo empleo. La funcionaria dijo en las noticias que Barranca Bermeja, con lo que pudo conocer en su visita, tiene un alto potencial turístico que puede ser explotado tal y como ha ocurrido en su municipio.